Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Capítulo número 3 de Little Nightmares, la chica del chubasquero amarillo. Ya hemos pasado el capítulo 1, el capítulo 2 y lógicamente viene el capítulo número 3. Estamos en una aventura oscura muy chula con unos gráficos estupendos y una jugabilidad, pues eso, es muy buena la jugabilidad, pero es verdad que te pone nervioso y mucho en determinados momentos. Vamos a ver cómo se nos da hoy el capítulo 3, ¿vale? Tenéis ahí mis redes sociales y ahí podéis seguirme. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, le dais a like, os suscribís y cuantos más likes tenga, pues mejor, mejor, más probabilidad de seguir con la serie. Todas las tardes a las 3 y media, 4 de la tarde, hora peninsular española, estamos en directo en la plataforma morada por si os queréis pasar a saludar. Así que no me enrollo más y vamos a ver, reanudamos por aquí, cambiamos la escena y aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. ¿Os acordáis que empujamos ese bloque que tenemos ahí arriba? Lo empujamos y caímos por aquí. No sé si lo he hecho bien. He entrado con un poco de miedo porque espero no tener que volver a hacer todo. Vale, no vemos nada porque no vemos nada. Caen gusanos de estos, los saltamos, pero vamos ya. Y seguimos. Salgo por aquí, me voy por el puente. Ostras, esto me suena, no será lo mismo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Pasamos por aquí. A ver, continuamos. No, no es lo mismo. Otro ojo de esos. Pues venga, nos escondemos. Dios mío, quédate ahí. Ahí, el carrito, el carrito nos va a ayudar. Pues nos pegamos al carrito. Ay, madre. Nos pegamos al carrito, corre. Me ha pillado. Tengo que correr y tengo que recordar dónde está el botón de correr, fundamental. Pero bueno, la idea está clara. El carrito corre de repente, ¿eh? Pues vamos a pillarle el punto. Despertamos de nuevo aquí. Vale. Saltamos, saltamos. Con la X creo que se corría. Malditos ojos. Había pantallas aquí muy... Buf. Te sacaban de los nervios. Y muchas, además. Carrito. Creo que la X era para correr, ¿no? No sé con cuál se corría. No sé con cuál se... Corría. Vale. Ahora me voy de aquí. No vaya a ser. ¿Con cuál podíamos... Avanzar más rápido? No me acuerdo, ¿eh? Con este salto. Espera, a ver si me voy a caer. Corre. Ay, Dios mío. Por tanto, andar mirando lo que no me toca mirar. Pues creo que era con la X, pero no me ha quedado claro. No me hagas pasar por el carrito. No, carrito otra vez. Vale. Vaya desastre. Vaya desastre. Vale. Aquí nos quedamos. Y nos vamos hacia estas maletas o cajas de aquí. O jaulas. Jaulas. Que espero no acabar en una jaula de esas. Vale. Aquí viene. Pues carrito que me quedo atascado ahí. Dale, moreno. Moreno no, morena. Me quedo aquí con esta sombra. Y ahora sí. Creo que era la X como corría, ¿eh? Pues a correr. Porque esto se va a cerrar. Hemos visto. Ay, 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 ay. Espero no caerme. Bueno, ya no tengo... Sí, estoy en peligro. Me tengo que subir a la caja. ¡Súbete a la caja! Por favor, súbete a la caja. Se me olvidan las teclas, de verdad. Otra vez. Vale. Hay que subirse a la caja. ¿Y cómo era esto? Vale, manteniendo este. Vale, voy. Mucha agilidad para mí, ¿eh? Corre. Aquí. Justo. Perfecto. Pues a la caja. Hay que subir. Vuelve el carrito de la limpieza. Uy, que me había distraído y me quedaba ahí. ¡No! Ya, ya, ya estoy en bucle. Cuando ya uno se pone nervioso, ya no lo pasa. O sea, ahora ya me van a matar en sitios donde no me toca. Que ya ha pasado. Vale. Uf. Empezamos, empezamos a perder los nervios. Verás. Muy bien. Saltamos muy bien. Eso lo sabemos hacer. Ahí hay uno como quemado, ¿verdad? Ay. Carrito para allá. Ay. Me iba a alejar un poco para no comerme el carrito. De vuelta. Vamos, carrito. Nos situamos en el carrito. Le damos. Ostras. Esperamos. Eh. Uy. Y corre como, como, como. Vamos. Vale. Hay que subirse a la caja. Subirse a la caja. Espero no caerme por ahí. Saltamos. Sube. Pero sube. Subimos. Ay, Dios mío. Vale. Vale, vale, vale. Ya está. Mejor. Así no vuelvo. Un poquito más. Venga. Mucha nocturnidad. Gnomos. Dos. Vale. Corren. Que estaba claro. Pasamos. A ver. Sale el ojito. Allá abajo. A ver. Que cargue. Que cargue lo siguiente. Me pone muy nervioso este tipo de juegos. La verdad. Pero claro. Es que es lo que tienen. No. Esto no se va a jugar. Con la calma. Vale. Sigue cargando la pantalla. Para mí es un poquito oscuro. Imagino que vosotros también tendréis alguna dificultad para verlo por la oscuridad del juego. Pero es lo que hay. El ojo ese está ahí arriba. Ese ojo maldito. Encima de la puerta. Subo por aquí. No tengo otra. Se me va a partir la escalera, ¿verdad? Por la mitad. Vale. Me da miedo correr porque a veces se me va el mando y es cuando me voy al precipicio de cabeza. Tengo algo en la mano, ¿no? Tengo algo en la mano. Vale. Por aquí tendré que ir. Vale. Vamos por orden, ¿no? Ah. El gnomo. Qué susto me ha dado. El condenado. Se mete como en la nevera esa. He pisado algo. He hecho algo. Abro la nevera. Y voy por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gnomo? No puedo verlo. Demasiado evidente, ¿no? Cierro. No tengo salida por aquí. ¿Y cómo agarro al gnomo? ¿A qué? A ver si es que, claro, está tan oscuro. No veo nada. Voy a abrir del todo. No te cierres, ¿eh? Me quedo ahí. Mira, el mechero. Nunca me acuerdo. Pero no puedo ver más allá del armario. O sea, más acá, en este caso. Vale. Me tengo que acordar que tengo mechero. No sé muy bien por qué hacemos esto, pero lo hacemos. Y si ya si subo sería estupendo. Este está atascado. No puedo subir. No podemos subir. Por aquí puedo arrastrar la silla. A ver. Este está atascado. Este podemos abrirlo. Abrimos cajón. Y subimos. Una escalera o algo, ¿no? ¿Pero cómo hago esto? Este no puedo. Este es el que puedo, ¿no? Ah, ¿puedo subir? No. Tampoco. Tampoco. No sé qué tengo que hacer. ¿Aquí no subes? Sí. Voy a encender el candil. Pues sinceramente estoy un poco... Aquí me subo. Vale. Esta vez. Voy por acá. Yo quería colgarme de la estantería esa, pero... No sé muy bien para qué. No puedo subir. Hago flexiones, pero no puedo subir. Y si salto, tampoco. Vale. Voy a arrastrar la silla. Me deja. Pero es que, como no veo nada... No, no llego, ¿eh? No llego. Pues estoy un poco perdido, sinceramente. ¿Cómo puedo subir ahí? Esa no puedo. Es que debería ser la escalera esta, la que me va a hacer escalera, estoy seguro. Pero no puedo abrir este de la derecha. Este tampoco. Por mucho que salte. El libro, ¿pa' qué? Pues nada. Me voy de aquí. El gnomo. Es que no sé cómo atrapar a ese gnomo. Ay, madre. Me callo. Ah, la sube otra vez. Mejor me dará una pista ahora. Venga, corre. Six. Corre, corre. Vuela. Mechero. Vuela, vuela, vuela. Ahora no me salen los gnomos porque ya me han salido. Sube, ¿eh? Con cuidado. Aquí no corro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es que como me puedo mover de derecha a izquierda... Una caja fuerte. Que claro, no voy a poder abrir. Subo. Mechero. Saltamos. Subo. No puedo hacer nada. Vale, sigo. Seguimos subiendo. Los gnomos, pues ya lo siento. Pero no puedo hacer nada. Cubito. Que no puedo hacer nada. Subo y entro por esta ventanuca. Otro ojo. Un baño. Ah, que están ahí. ¿De dónde están? Por aquí. Esto no es tan fácil, ¿no? Como que haga así. Así. Ah, pues sí. Candado. Vale. ¿Y por dónde han pasado ellos? Aquí no puedo subir. Venga. No subes. Vale, pues... Vale. Tenemos que ir por ahí. Esto no sé qué será. Si lo agarro y lo tiro. Vale. Verás lo que he roto. Vale. Vemos aquí una palanca, zapatillas, cajones... Báter, una maleta... Pelota... Uy. Espera. Bueno, no espero. Es que es por aquí, claro. No tengo otra opción. Iba a mirar a ver si había algo ahí arriba. Subimos los cajones. Uy. ¿De dónde me voy? ¿Me ha matado? No. ¿Para qué quiero subir los cajones? Yo diría... Vamos a ver. Piensa, piensa. Bueno, piensas. Es que no hay mucho más que pensar. Uf, que me da mal... He subido. Me dan un poco de mal rollo... Estas piernas aquí. Mucho tengo que saltar para llegar... Uy. No, es que... Ah, sí, llego al lavabo. Vale, pero ¿ahora qué? ¿Voy a llegar a los cajones? ¿En serio? No, me voy a caer. Ay. Ah, ay, la llave está ahí. La maleta puedo arrastrarla o empujarla. ¿Para qué? Si es que no sé para qué. ¿Llegaré ahí? No llego. No llego, no llego, no llego. No llegamos, eh. No, 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 no sé ni para qué lo intento. No sé ni para qué lo intento. Pues ya me dirás. Vamos a volver a subir. He caído en el lavabo. A ver si me tengo que... Agarrar la bombilla. Es que este hombre no me deja ver. Es que no sé ni cómo he caído en el lavabo, si os digo la verdad. La pelota no servirá para nada, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no sé si voy a conseguir algo con lo que voy a hacer, eh. Pero la maleta, si la empujamos hacia el interruptor aquel... Bueno, vaya vuelta que tengo que dar por la alfombra. Como soy tan, tan... Pequeño. O es que no me va a dejar moverla. ¿La he movido mal? Y ahora sufro las consecuencias. ¿No me dejaba ir para acá? Ostras, me gustaría saber dónde estaba la maleta. Si estaba encima de la alfombra o no. Sí puedo, sí puedo. Me estaba... Vale. Pensaba que no podía. Como me toque llevarla para allá, verás. Con esto creo que sí llegamos a la palanca. Palanca, que no sé muy bien lo que va a hacer. Pero la llave está ahí arriba. Lo tenemos claro. ¿Dónde está la llave? Matarile, erile, erile. Subo. Nos colgamos. Creo que sí llegamos, ¿verdad? Sí. Eso baja. Viene alguien. Viene alguien. He subido mucho hoy. Yo creo que debería... Me voy a caer. Pero caigo a la cama, ¿no? No, con la cama no caigo. Me he roto todo. A ver, a ver, a ver. Tengo que llegar a esa mesa. Es que si los ruidos que oigo no sé si son de los gnomos o de qué es. Vale, bajamos la cama. Bajamos la cama. Era un colchón, claramente. No sé cómo no lo he visto. También esa palanca para poco más podía servir. Subimos a la maleta. Tiramos la cama. Saltamos a ella. Es que ese ruido que vi. Alguien viene por ahí. ¿Cómo llegamos ahí? Pues por el otro lado subo y salto hasta allá. Vale. Si me tiro la caja, la... Vale. Vale, tengo la llave. No, el mechero no. La llave. Cama. Qué susto. Creí que me había matado. Y dale con el mechero. Que no venga nadie. Pasa, pasa. Empujo poco a poco. Con las rodillas. Vale. Aquí no puedo llevar el mechero. No puedo saltar, pero dejo la llave. Vale. Agarro. Pon la llave, amiga. Ahí. Vale. Buf, qué susto. Vale. El monico. Una luz. El monico me lo llevo para qué. Cajas, luces, agua, botón. ¿Daremos? Sí. ¿Qué? ¿Qué se abre? Ah, nada. Que estoy bajando. Subiendo. Subimos. Anda, que sí. El ruido este que estoy haciendo. A ver esta. Bueno, la madera cruje. Si salto. No hago nada. ¿Qué tenemos? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ¿puedo escalar? Es que no veo, eh. Imagino que vosotros tampoco. Que me caigo. Vale, ¿qué hago aquí? Subo. ¿Qué? ¿Qué hago? Una jaula. ¿Me podré subir? ¿Sí? No. No sé qué hacer. A ver si me he dejado algo en la habitación. El mono a lo mejor para darle al botón. Pero si le doy al botón, ¿qué pasa? Que no, que se cierra el ascensor. Claro, no. A ver si soy capaz de tirar el... Cierro esa puerta. Ah, y bajo. Ah, que es un ascensor. Pensé que era una habitación. Vale, vale, vale. Yo pensaba que era una habitación. Bajamos. Bajamos. A ver qué nos encontramos. Está muy bien hecha la niña, eh. Qué simplicidad. He vuelto. Pensaba que sí me iba a abrir aquella puerta. Ah, no. Mal rollo, me dan las ratas. Ay. Ah. Pues tengo hambre. Y palpito. O sea, mi única opción es la que es, claro. Sabéis cuál es la única opción, ¿no? ¿Sabéis cuál es? Voy a encender esto. Para iluminar mi... Encendemos. Ahí está. Corramos. Tengo hambre, voy con una lentitud espectacular. No me voy a morir, ¿verdad? Tampoco tengo otra opción. Es que, ¿qué hago? Musiquita. Terrible la música. Vale, pues tengo que ir ahí, ¿no? A comer. Pues estamos comiendo. Uf. Da mal rollo esto, eh. La que nos ha liado la comida. Bueno. Pues... Uf. Vaya sustaco. Pues nada. El hambre nos ha jugado una mala pasada. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Si es que salimos. Bueno. Muchas, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Todavía estoy así un poco tenso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo número 4. Ya sabéis. Cada día en la plataforma morada. Entre las 3 y media y las 4 de la tarde. De hora península de española. Ahí tenéis mis redes. Para seguirme así. Os apetece. Y dadle, dadle cariñito a este vídeo. Dadle me gusta. Suscribíos si no lo estáis. Y dadle a la campanita. A mí me hacéis un favor. Y bueno. Y espero que os guste. Espero que os guste. Este vídeo y todos los que estamos subiendo. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente capítulo. A ver si salimos de aquí. Madre mía. Adiós.